La verdad que la pandemia los ha afectado muchísimo a los niños y adolescentes. En algún momento la OMS habló como de las verdaderas víctimas de la pandemia, los niños y adolescentes. La verdad que los cambios para ellos ya desde el año pasado, con el impacto del encierro y los cambios de hábitos para los niños, quedarse sin la escuela, su hábito por excelencia, ¿no es cierto?, su actividad por excelencia, la pérdida de sus vínculos, de interactuar con pares, y bueno, esto tomando el aspecto escolar, pero también todo lo social, si hablamos sobre todo de la vida de los adolescentes, ha causado, la verdad que estragos, ¿no?, mucha sintomatología. Al principio no nos dábamos cuenta, los primeros tres meses más o menos, no se notaba tanto el impacto, pero a partir de julio para adelante, digamos, empezaron a aparecer muchos más casos de ansiedad, de ansiedad muy intensa, de a veces trastornos del ánimo, mucha desestabilización de los niños o jóvenes que ya venían con algún trastorno emocional, eso fue también muy notorio, y bueno, a medida que vamos avanzando en el conocimiento de las consecuencias de la pandemia del encierro, del aislamiento social, bueno, ni hablar de la repercusión sobre la escuela, ¿no es cierto?, sobre el aprendizaje, lo que significó para muchos niños no poder adaptarse a la virtualidad, algunos lo hicieron con más éxito que otros, pero todos se vieron perjudicados respecto de su formación y de su aprendizaje. Hay una exigencia en la permanente adaptación a nuevas cosas, ¿sí? La incertidumbre yo creo que juega o tiene más efecto en la población adolescente, porque sobre todo los que ya son adolescentes más avanzados, que están planeando su proyecto de futuro, ¿no?, su estudio universitario, ¿cómo se va a desarrollar eso? Bueno, hoy está la virtualidad instalada, sobre todo en todo lo que es estudios universitarios, que todavía esto no se ha resuelto, o no se habla tanto de eso, por ahora estamos tratando, ¿no?, de volver a la escolaridad que es tan, tan necesaria para los niños, ¿no? Realmente creo que hay que poner el esfuerzo mayúsculo en que esto se sostenga, porque es la única manera en que los niños aprenden y están en comunión y integrados a su grupo, ¿no? Aunque no es lo ideal en la forma en que se está, en que se puede vivir, porque también estamos todos con grandes limitantes. Respecto de esto que vos me preguntabas, bueno, es más la incertidumbre que genera tanto, tanta ansiedad, es más patrimonio, bueno, de los adultos y de los jóvenes, de los adolescentes. En los niños creo que más pega la, más incide la ansiedad que generan todas estas cosas. Yo creo que ya empezamos a decir antes de la pandemia o después de la pandemia, ¿no? Sin lugar a dudas, algo que te quería agregar, Beatriz, es acerca de las investigaciones que ya se están haciendo de estadísticas con respecto a algunas secuelas emocionales de la pandemia. Y una de las cosas que se están viendo en varios países es estrés postraumático. Como que está, esto que vos decías de la huella, ¿no? Esto es algo que, bueno, es inédito, la prolongación también de esto genera también alteraciones del ánimo, ¿no? Porque uno pone como la fuerza, la energía y esto se extiende y, bueno, no es fácil. Gracias. Gracias.